Hoy nosotros hemos convocado, realmente dijimos nos autoconvocamos a tanto niños como a padres y familiares y también algunos profesores nos están apoyando porque necesitamos que nos escuchen y estamos haciendo un llamado a las autoridades, sean las autoridades desde el punto de vista de inspección, autoridades desde el punto de vista de lo provincial y hasta de lo comunal dentro de acá, que queremos exponer muchas irregularidades que suceden en la escuela, que han venido sucediendo y que los niños y los padres están ya preocupados. Últimamente, si te puedo seguir relatando, la punta del álvaro, lo que movilizó toda la escuela fue un último accidente que tuvo un compañero, un niño, un estudiante de segundo año, en donde salió muy grave, o sea, se cayó de un desnivel, claro, fue una hora libre, esto, digamos, los accidentes no los prepara nadie, pero en el instante que el niño se cae, sufre una caída muy grande, muchos daños en una fractura de mandíbula, realmente fue un desplazamiento de mandíbula y se le quebró el maxilar. Está hoy día realizando todavía estudios, entonces él no recibió exactamente la ayuda y la atención que hubiera deseado. Realmente, de parte de la directora, de la coordinadora de sede, no se sintió contenido, no sé si, más bien en ese momento, más bien recibió como un regaño por haberse caído y él estaba prácticamente nervioso, escupiendo sangre y con falta de respiración. Hubo también negligencia en la falta de llamar a la ambulancia rápidamente, por problemas personales, digamos. Por esto de problemas personales, no se atendió rápidamente y, bueno, oportunamente otra profesora pudo llamar a la ambulancia y fue atendido. ¿Ustedes manifiestan que hay otras situaciones que consideren irregulares? Sí, en la escuela adicionalmente, ni mucho tiempo, ya no sé, no te sabría decir desde cuándo, pero hay maltratos constantemente, hay maltratos hacia los alumnos, es decir, por parte de un directivo que los niños, por supuesto, respetan, o, digamos, este directivo exige respeto, como lo es, ¿no?, esta coordinadora, como sería lo lógico, pero los niños y los estudiantes, hay unos, bueno, no son tan niños, niños y jóvenes no se sienten que están contenidos, es decir, ellos son víctimas de insultos, de comentarios impropios, de, a veces, xenofobia, homofobia, hay comentarios que van con relación a cómo se ven, cómo se visten, a su apariencia, ese tipo de cosas. Y es constante, también hay un asedio constante hacia el hecho este de que si colaboran o no, de que tienen derechos algunos y de que no, o sea, eso es lo preocupante. El niño llega estresado, finalmente, en la escuela, que es un ambiente en donde se quiere, se busca, primero que todo, la educación, la parte pedagógica, pero también los valores, también el fomento y el cultivar los valores que luego nos van a permitir ser los ciudadanos que vamos a ser en el futuro. Entonces, esa es la parte preocupante. Por eso vinimos, por eso muchos padres, todos vinieron a relatar ante la inspectoría, que gracias a Dios estamos teniendo la atención hoy, de que el inspector nos está escuchando y podemos hacer elevar todas estas quejas. ¿Un accidente puede ocurrir en cualquier lugar? Lo que ustedes cuestionan es cómo se gestionó la solución o la asistencia. Sí, y sobre todo que han pasado varios, o sea, este fue el más grave. Y lamentablemente para la mamá y para el niño, dice, tuvimos que esperar una desgracia para entonces movilizarnos, porque habían pasado otros, otros, y lo que falta es como más que todo la gestión, más que todo la gestión porque un golpe en un ojo, una caída, una raspadura de rodilla, pero luego de eso hay gestiones que se hacen para que atienda el seguro o la misma provincia o la misma, esto del Ministerio de Educación, la misma inspectoría desde el Ministerio de Educación tiene sus mecanismos para atender a los chicos, pero lo que hace falta es gestionar. Y bueno, la agresión es de verdad lo más relevante en todo. Están ahora entonces en asamblea, en diálogo con el inspector, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Sí, nosotros queremos una revisión, lo que solicitamos es una revisión de la escuela como tal, una revisión interna, tanto de profesores, a esto que está pasando, alumno por alumno, si es posible, o curso por curso, para ver realmente los destinos de la escuela y ver si nosotros o los chicos merecen seguir teniendo la coordinadora y que pueda estar esta persona al frente, o no, o si va a haber un cambio al menos a final de año o para empezar, porque estamos ya, digamos, esperando el próximo año escolar y bueno, si las cosas se resuelven desde ya, sería lo ideal. ¿Alguna cuestión también con algún otro personal que estaba en ese momento, con una preceptora? Sí, también, claro, estamos dando apoyo a la preceptora, que es una profesora de la escuela, Marianela Luchi, porque ella ha sido, de parte de la coordinadora, ha sido la que ha responsabilizado de este hecho. Es decir, ella dijo, bueno, que como no se encontraba en ese momento en el patio, por eso sucedió este accidente, pues que nadie lo tenía, por supuesto, previsto. Y entonces ella, con estas presiones, ella también tuvo la intención de renuncia. Ahí nosotros actuamos nuevamente, porque nos queremos, nos negamos a la renuncia y por eso estamos apoyando. Igual a ella no es algo formal, nadie la ha despedido, es simplemente una intención por no aguantar esto de las presiones, más que todo. Es un asunto así personal de no aguantar presiones, porque han venido sucediendo seguramente con los profesores también.